Y dice, suelta el maestro Esta vez tan clavado en ti Nunca había pensado Entregarme tanto a ti Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz, contigo nada más amor Soy feliz, soy feliz, contigo nada más y nadie más No se tiene tanto amor, bien enamorado de ti Será por tus besos dulces que me hacen ser feliz Jamás había pensado en estar tan clavado en ti Nunca había pensado entregarme tanto a ti Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz, contigo nada más amor Soy feliz, soy feliz, contigo nada más y nadie más Soy feliz, soy feliz, contigo nada más Soy feliz, soy feliz, contigo nada más Soy feliz, soy feliz, contigo nada más ¡Gracias!